Secretos de los Famosos Gomita reveló que lo cabrona lo trae por experiencia. Luego de que Gomita anunciara hace algunos días que regresaría a la pantalla chica después de dos años de ausencia, la influencer regresa más fuerte que nunca a la televisión con un proyecto acerca de la cuarentena que se vive actualmente por esta situación. La conductora regresó felizmente este 20 de abril junto a las Chupitos, el costeño y el indio Brian, dejando de lado su nombre real y el artístico para presentarse como Gomichacha, personaje que se desarrolló en Sabadaso hace cuatro años. En el programa que se desarrolla sin cámaras de televisión, sin compañeros de manera presencial desde casa y solo la cámara de su computadora, Gomichacha cuenta que gracias a la tecnología ha logrado tener 15 patrones que incluso trabajan para ella. El personaje enseña cómo hacer el quehacer desde casa a través de una aplicación, tema que llamó mucho la atención por presentar una idea innovadora para los internautas, quienes destacan que sí pagarían por un servicio como este. Gomita, sin duda, la simpatía hecha mujer, como que la cuarentena despertó su lado divertido e improvisado. Eso sí, ella misma confesó que ni se la cree, pero anda más productiva que nunca, trabajando sin parar, sobre todo con una actitud imparable. De ahí que expresó, lo bonita lo traigo por herencia, pero lo cabrona por experiencia. Lo cierto es que Gomita es una mujer polémica en todos los sentidos. Digamos que a ella no le da ni tantita pena decir lo que siente y que ya se acostumbró a las críticas, aunque tiene fieles seguidores que no pierden la oportunidad para llenarla de halagos, nada menos que un poco más de 2 millones en Instagram. El hecho es que Gomita sí está respetando el resguardo domiciliario, solo una vez de plano ya no aguantó y salió a la calle a caminar un poco, pues explicó que tiene problemas de ansiedad y el encierro estaba alterando su estado emocional. Desde entonces la hemos visto muy contenta en sus historias bailando, ensayando y aprovechando el tiempo en familia. Sin embargo, no para de consentir a su público, pues gracias a su personaje Gomichacha está robándose la atención del público a través de Unicable con el programa de la cuarentena. ¿Qué tal? Sin duda esto le subió el ánimo y al sentirse activa se le nota en su gran sonrisa. Me da mucho gusto porque le estoy metiendo mucho amor y mucha paciencia en mi nuevo bebé, la cuarentena, explicó Gomita. Ya que se adaptaron a las circunstancias, la Chupitos, Gomita y cada uno de los integrantes en esta producción están trabajando desde casa y compartiendo ideas por medio de videollamadas. Al parecer será un gran y divertido proyecto. Bien por Gomita que hasta le fluyen las frases. Dicen que lo cabrona lo trae por experiencia. ¿Y tú qué opinas? ¿Será verdad que Gomita es más bella por herencia y cabrona por experiencia? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto. ¡Gracias!